Con motivo a la reciente visita del señor Presidente de la República a Chiapas el pasado fin de semana, donde un grupo de la CENTE de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación obstruyó el acceso a la séptima región militar, donde llevaría a cabo una reunión con la Mesa de Seguridad Nacional y la Conferencia Mañanera, es necesario manifestar nuestro posicionamiento con esta acción de este grupo de profesores, rechazando este método utilizado por algunos de los dirigentes de la CENTE, que con viejas prácticas pretenden seguir manteniendo ahora como rehén al propio Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sin tomar en cuenta que el señor Presidente los ha recibido, los ha escuchado en diversas ocasiones. No se vale ni se justifica esta actitud intransigente de este grupo de profesores. Un servidor, desde diferentes trincheras, he apoyado la lucha del Magisterio en sus diversas demandas de mejores condiciones laborales de este gremio. Tengo muchos amigos, compañeros, inclusive familiares, que pertenecen al Gremio Magisterial de Chiapas. Pero esta acción de retener al Presidente de la República, hasta que les diera respuesta a sus demandas, nada lo justifica. López Obrador es un mandatario que llegó desde abajo, a través de diferentes procesos políticos de este país. López Obrador conoce muy bien la problemática del Magisterio Nacional, no sólo de los de la CENTE, sino del país en su conjunto. Son muchos los temas que ha atendido y que ha avanzado de este sector magisterial. Y decir por parte de este grupo de maestros que todo es igual, es mentira la verdad. Hemos escuchado diversas voces después de estos hechos, condenando estas acciones por parte de diversos sectores de la sociedad chiapaneca y de cientos de profesores que no comparten estas prácticas. Es condenable lo ocurrido el fin de semana. Es por ello que los exhortamos a los maestros de Chiapas a hacer una reflexión, porque todo movimiento social requiere el respaldo de la sociedad. Y hoy deben reconocer que se equivocaron en este método y en el trato que le dieron al señor Presidente. Hoy los mexicanos y los chiapanecos vivimos un momento difícil con la pandemia que aún no lo superamos. Pero reconocemos también que el presidente está haciendo el mejor esfuerzo para que todos los mexicanos en la edad de vacunarse puedan hacerlo de manera gratuita y prevenir el mayor número de víctimas. Hoy la ciencia ha avanzado con la vacuna y tenemos que aprovecharlo. Desde aquí exhortamos al Magisterio Chiapaneco a sumarse este esfuerzo de sensibilizar a la sociedad y crear conciencia de que la vacuna es una de las medidas preventivas más efectivas contra el COVID. Es la única manera de evitar el mayor número de muertos en nuestra sociedad. A los maestros chiapanecos les pedimos una reflexión. No se olviden que ustedes son los que tienen la enorme responsabilidad de educar a las futuras generaciones de México y de Chiapas. Y efectivamente, como lo expresan en sus consignas, no sólo en las aulas se transmite el conocimiento, sino en las prácticas de quienes tienen la enorme responsabilidad de formar el futuro de Chiapas y de México. Es cuanto, diputado Presidente. Gracias. 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 Gracias.